Aproximadamente a las 21.15 horas tomamos conocimiento de la fuga del deterioro. Inmediatamente dimos conocimiento a la unidad regional 1, de la cual dependemos, al Comisario General Blanco, como hacía la Jefatura de Policía y al Ministerio de Seguridad. Por lo cual se dispuso inmediatamente un operativo en el cual concurrió Sección Canes, un grupo especial efectivo de la Brigada de Investigaciones de la Ciudad de Santa Rosa y se comenzaron a realizar los rastrillajes por la planta urbana. Luego, a través de los canes de la sección y del rastrillaje, se determinó que el detenido había emprendido su marcha a la zona rural y a las 9.00 aproximadamente, el día de la fecha, fue detenido en un predio rural los horneros en jurisdicción de la departamental de CASTEX, por lo que inmediatamente se dio conocimiento al fiscal que interviene en la causa, el doctor Casinari, como hacía la investigación la está llevando a cabo la unidad regional de la Ciudad de Santa Rosa. Ese sería un resumen más o menos de los hechos acontecidos. ¿Cuáles fueron las características de la fuga? ¿Cómo se fue, básicamente? Previo a violentar la puerta del lugar donde estaba alojado, un barrote de la puerta donde estaba alojado. ¿Tuvo apoyo externo? Es materia de investigación. Estamos trabajando con el fin de determinar a ver si tuvo apoyo externo o no. Hasta el momento no lo hemos podido determinar. ¿La familia del campo les da aviso a ustedes que se encontraba una persona extraña en el predio, no? Sí, hay gente de la zona rural que nos da conocimiento de los movimientos de este hombre, además de el rastrillaje efectuado con los canes, que la verdad que hay que destacar el trabajo de la sección que fue muy importante. Como siempre, en todos los casos, y principalmente acá en Castelo, hemos notado en los últimos hechos que hemos tenido, tenemos una importante colaboración de la ciudadanía, aportando detalles, datos, información. Yo creo que acá, en este caso, también fue muy importante la información que fueron aportando los diferentes vecinos o la gente de la zona rural. No, no es posible... No.